Comisaría, bienvenidos al rincón del denunciante. He llamado a Ikea Valladolid y casi me he quedado en silla de ruedas, si no es porque yo iba de rezar un padre grueso y un ave maría. Parece ser que para comprar un supercheo de 30 euros hay que pagar 100.000. 100.000 en qué, 100.000 en qué, yo no estoy al tanto de nada, no sé lo que tengo que decir, no sé lo que tengo que hacer, no sé qué tengo que dar más todavía. Estoy aburrida de que me salga siempre la misma señorita por mis vídeos de YouTube. Estoy aburrida de que salga la misma señorita por mis vídeos de YouTube diciendo estupideces, diciendo que llevo a las manos de mi madre. Cuando era muy absurdo no sabe que va del largo de la uña el movimiento y los gestos. Va del largo de la uña. Eso no tiene nada que ver con neurocirugías ningunas, ni abrir cadenzas ningunas, ni metersis ningunos. Me cortaron todas las uñas, no puedo hacer la manicura francesa, que tanta gracia lo hacía. Me partieron todas las uñas, me las ensuciaron y me dijeron que fue un tal de miles de reglas morales, el problemático, que tiene a su madre silla de ruedas. Quiero acabar ya con él y destruirlo. Le echaron la curva a James Van der Luz y fue Candela la que le echó la curva a James Van der Luz. No sé qué tal se me ve sin la luz. Pero es Emilio Rivas Morales. Según me dijeron. Y casi me quedó el silla de ruedas llamando por teléfono. Con algo por el teléfono que se compraba el pensero una niña de Valladolid me dejaba en silla de ruedas por Isa, saliendo por Isa, que me robó la coronita de la Divina Misericordia. ¿Saben qué es eso? La coronita de la Divina Misericordia. Estoy sin coronita. Inma, Monjero Ares, o Isa, Valera López, me tienen la coronita de la Divina Misericordia. No creo que sea Tessi o Tessa desanteado como me dicen. No son los los apellidos. María Teresa. Pero por favor, ¿quién me habla desde los vídeos de YouTube? No quiero que me hablen más. Me pongo enferma. Soy una santiña. Me ponen enferma las demonias. Me rezó que no sabía que iba a ver el arco de la uña. Los gestos de la mano. Porque tiene manos de hombre. Y dedos de hombre. Y las uñas siempre cortas. Es que además no es mujer para nada. Y me dijeron que se le iba a quitar el pelo. ¿Qué pelo? Nunca tuvo cabello. A mi lado. Y no sabe nada de mí, Maite Mesías. No sabe nada de mi vida. Que me dejen en paz. Removió mi padre el agua para ver qué pescado salía. Y cuánto se me robó y cuánto se me roba. Nada más. Simplemente era eso. Cobrar. Cobrar todo lo que se me robó y todo lo que se me sigue robando continuamente todos los días, todos los días. ¿Y cómo es eso posible de que pueda dejar una persona otra en silla de ruedas? Pero ¿quién dijo eso? Yo soy cristiano y el psico del Papa. Dice el Papa que me enfade, que profiere insultos, que me entristezca, que me alegre. Pero vengarme yo y dejar el cielo es una persona. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué significa? Que le intente. Que le intente si tiene huevos, cojones o tetas. Gracias.